¡Ay, qué nervios! El compositor del año es... ¡Horacio Paletti! ¡Eres lo mejor que me ha pasado por Dios del amor! Y pues, sobre todo a todos ustedes, a todos ustedes que han recibido todas mis canciones en su corazón, esperemos en Dios que siga la inspiración fluyendo para que sean sus canciones también. ¡Muchas gracias! ¡Con permiso!